Vamos a ver. La derivada del producto es derivada del primero, por el segundo sin derivada, más el primero sin derivada, por la derivada del seno. Por ejemplo, la derivada de seno de x cuadrado menos 3x más 5, por, no va a ir con el periodo de x cuadrado, sería, chan-chan, aquí de todo. Sería la derivada de esto, que sería, con seno de x cuadrado menos 3x más 5, ya os olvidéis, porque como es compuesta, hay que poner la derivada de esto también. Más, digo, por, esta sin derivada. Más, esta sin derivada, seno de x cuadrado menos 3x más 5, por, la derivada de esto, que sería, 1 partido de x cuadrado, por, la derivada de x cuadrado, perdón, e. ¿Vale? Y la derivada de la división es, la derivada del primero por el segundo sin derivada, menos el primero sin derivada por la derivada del segundo, partido de x cuadrado, por el segundo al cuadrado, compone. Un saludo. Al coseno de x cuadrado partido elevado a x cuadrado menos 3x más 5. Tengo una mala décima, pero vamos. A ver, sería la derivada de esto. Por ejemplo, una talla buena. Que es 1 partido raíz de 1 menos esto al cuadrado. Por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Por esto sin derivar. Menos. Esto sin derivar. Por la derivada de esto, que es elevado a x cuadrado menos 3x más 5. Por 2x menos 3, que es la derivada del exponente. Partido por la base al cuadrado. Abre. Pues lo dejo. Esto es para ti. Gracias. Gracias. Gracias.